hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo unir documentos pdf con format factory para el que le interese es un programa gratuito es una caja de herramientas que sirve para todo para mí es el mejor programa para cambiar de formato los archivos vamos a ir a la página web yo la dejaré en la descripción del vídeo aquí tenéis un poquito de información de la aplicación le damos a descargar descargar para windows todo es dañino ya os digo pero si confiáis pues descargáis son como 100 megas lo que ocupa yo ya lo tengo instalado pero lo vamos a volver a instalar para así que os pueda comentar unas cosillas que son necesarias con doble clic ya empieza el proceso de instalación le damos a next le damos a next le damos a next salvo que quieran cambiar la ubicación de la instalación le damos a next esto es lo que os quería decir que no intenta con los programas que no necesitamos seguramente desmarcamos le damos a next otro programa más le damos a declinar esto puede cambiar si hacen la instalación en otra fecha diferente esto también lo vamos a declinar simplemente que estén pendientes de la instalación que aunque tenga estas cosas luego merece la pena esto es opcional simplemente quieren recopilar estadística del uso del programa algo así sería le damos a yo le voy a dar a que no estoy de acuerdo ya vamos a arrancarlo hay que ir a documento pdf joiner podemos agregar archivos o seleccionando o arrastrando vamos a agregar uno seleccionando primero ahora podemos ordenarlo tenemos aquí un botón que nos da información del archivo tenemos para abrir la ubicación del archivo si queremos eliminar alguno le damos a este botón aquí tenemos para eliminar todos y algunas opciones más para ordenar aquí elegimos donde guardar ya el archivo combinado aunque también podemos elegir la misma carpeta de origen no lo he probado pero supongo que guardará ya el archivo unido en la misma carpeta donde está el primer archivo pdf que agregamos a este programa cuando tengamos todos los pdf deseados le damos a aceptar se viene ya aquí a la interfaz principal del programa simplemente queda darle a iniciar ahora veremos después algunas opciones más aunque este ya está aquí nos lo abre con el programa que tengamos configurado por defecto para abrir pdf podemos ir a la ubicación de la descarga información de cómo ha quedado del archivo tenemos un botón directo para eliminar si pulsamos con el botón derecho tenemos algunas opciones